Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión, pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Bueno, señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué mesa concurrida? Somos muchos, ¿no? A plecho, ¿no? A todos, somos, esa vida no venía directamente, digo, tantos, digo, para uno más. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Bueno, bien. Ese anhelo humildón de para uno más. ¿Cómo, cómo? Ese anhelo versión humildón de para uno más, más allá de que podías aprovechar la cava más temprano, él no venía porque uno más, vos sos una voz importante, lo sabés. Nah, nah. Nah. A él le salió más todavía. No te piden tanto, ¿no, Polá? El programa sale mejor cuando yo no estoy. Eso está más que claro. Lo haces bastante bien, ¿eh? Yo a veces, yo a veces tengo que intervenir para que ustedes no digan las boludeces que dicen del pibito ese que juega con la Día en la Selección. No, no hace falta. Y nosotros a veces tenemos que intervenir para que vos no te pases las dos estaciones. Tengo que agarrar, hoy, 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 hoy me hice, este, salí de la clínica tempranito y al, 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 al mediodía, después de haber acontecido todo lo que ha acontecido, digo, me hice un pícnico, no le, este, porque claro, no vi el partido yo, en ese momento estaba... Todo de Macías. Estaba, 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 estaba Morphy, yo estaba ahí dormido, viste, no sabía si volvía. Este, me dieron bisturito, esas cosas, no, no pude ver el partido de Argentina. ¿Qué te hiciste, una lipo? Sí, una lipo, una lipo, una lipo en el culo. Este, bueno, entonces, nada, digo, ¿qué pasó? Y el golazo y el récord y no sé qué, digo, a la mierda, digo, mirá, por operarse, mirá lo que le pasa a uno. ¿Te lo perdiste? No. Ahora, ¿cómo ven de humo, eh? Dios me libre, el gol es una mierda. Un gol común y corriente, digo, Villa hizo de esos cien. Cien hizo Villa de esos. Cien. Y después... Ya vos, Anelo, estás diciendo que Villa es mejor que Messi, ¿no? No, no, estoy diciendo eso, estoy diciendo que Villa de esos goles hizo mil. Y nunca los vi a ustedes titular que Messi, hay un montón mejor. Lo que pasa es que ustedes, bueno, nada, están en una etapa difícil de comprenderlo, ¿no? En realidad, mis amigos del diario Anelo tienen la culpa de vos, Diego, ¿no? No, para nada. Por supuesto. Y después, nuevo récord de Messi, dijo, ¿qué pasó? Ah, porque había hecho un gol a los 79 segundos. Ah, una cosa increíble. Ya cualquier cosa. Es literal, ese gol que hizo más rápido. Ya cualquier cosa titula. Entonces, para esas cosas... Aparte, elegiste los dos temas de los cuales salieron en todos lados, porque para todo el mundo fue un gol, fue un gol y para otro lado... No, porque mira... En otras cosas sí te puedo decir. Pero es el hombre de olé bajo el brazo. Es el hombre de olé bajo el brazo. Evidentemente no hubo muchos temas hoy para tratar, ¿no? Digo, nos tuvimos que quedar con esto. Bueno, así que para estas cosas intervengo. Yo vengo, pongo un cacho de mesura y después los dejo... Pasó a Nelo y dijo que ponía un poco de mesura. No, los volantes... ¿Puede ser ese el título del programa? ¿Cuál? Yo vengo a poner mesura. Yo vengo a poner mesura. Genial, nos ponen un lugar nosotros tremendo. Yo vengo a poner mi corazón, muchachos, cuando vengo acá. Yo vengo a poner mi corazón. Después nosotros podemos decir cualquier cosa, ¿no? Tu corazón puede recibir una buena noticia esta semana, ¿eh? Epa. Eh, bueno. No sé a qué se refiere. Yo creo que me digo... Ah, digo en los futbolísticos. Ah, no, yo sé que sí. Es profesional. En lo otro yo sé que está bien, pero digo en los futbolísticos. Ah, eso era también. Ahí entendí. Y vuelve al fútbol. A ver, muchachos... Vuelve al fútbol alguien, claro. No, a Nelo, digo. No, no. Yo creo que tenemos que tener un poquito de mesura y le tenemos que dar gracias a Dios de los médicos que a Nelo está vivo. Pero no sabemos por cuánto tampoco, ¿eh? Digamos, esto es día a día. Bueno, día a día. Ya, tranquilos. Pero no importa. A ver, eh... Ténganme paciencia que vengo de anestesia, vengo de internación. Digo, a ver, puede ser un día para mí... Porque alguien vuelve al fútbol, que a Riquelme, que vuelva a jugar a Riquelme. No, no, Román, ya se sabía y todo. Ayer acá en el programa... Sí. Yo contaba que a diferencia de otras veces donde la noticia surge en Argentina y en Europa prácticamente que dicen que no es cierto, por lo menos que no es tan así, había una corriente muy fuerte desde Francia con un par de colegas que hablé. Ah, que vuelve el míster a Francia. Ah. En Europa no digo que lo dan por hecho, pero que es una posea muy concreta. No, a mí de eso pude hablar, de eso pude hablar, los temas que me interesan hablo, te podés imaginar que la situación de Gallardo me interesa. Me dijeron que depende de él. Tiene que contestar. Me dijeron que depende de él, que ya está hecho, o sea, que ya está hecha la propuesta, que ya se ha hecho la oferta, que es el candidato número uno y que depende de él. Sí. Que depende de él, absolutamente de él. Ojalá que vuelva a dirigir Marcelo Gallardo. Ojalá. Yo creo que el fútbol necesita de los grandes entrenadores como Marcelo Gallardo, como Marcelo Bielsa, como Pep Guardiola, como este Mourinho. Digo, son grandes entrenadores. A mí me parece que, después está lo que yo llamo la imbecilidad, la tontería, que por un color de camiseta, digo, no, podemos distinguir la capacidad. Algunos dirán, bueno, mirá que lo dice un tipo que critica a Messi. A mí no me llena Messi, lo dije 30 veces, 40 veces, no me llena. Pero digo, no es por un color de camiseta, porque en definitiva tampoco sé los colores de camiseta que usó Messi. Digo, y ustedes saben que yo no soy un pibe que juega a la PlayStation. O sea, las últimas veces que lo vi a Messi fue en la PlayStation. Pero, digamos, ojalá que vuelva Gallardo. Como disfruto que haya vuelto Marcelo Bielsa. ¿Sí? Me encantan estos. Por lo menos a mí, qué sé yo. Disfruto de los grandes íconos del deporte mundial como son Gallardo, como es Bielsa. Yo festejo estas cosas, ¿no? No sé ustedes, pero yo las festejo. Ah, está bueno, está bueno que dirija y obviamente... Lástima que están lejos, ¿no? Sí. A mí me da pena eso. Pero bueno, entiendo que es parte de la evolución del profesional, que se va a medir otras ligas. Pero me gustaría tener a Gallardo acá y me gustaría tener a Bielsa acá. Y si querés, lo de Bielsa es más... o debería haber sido más posible. Porque si lo pudo conquistar Uruguay, lo podía conquistar Boca o River, que tantas veces dijeron que lo buscaba. Más allá de algunos proyectos épicos por los que va Bielsa. Y que el fútbol argentino lo expulse o que él se sienta tan alejado, la verdad que me da pena. Yo no sé si lo expulsa o no. Lo que sí es... a ver, tenemos un caso muy fresco. Garica volvió y duró 12 partidos, muchachos. El fútbol argentino te come crudo. Sí, también convengamos que el Tigre se fue, ¿no? Al Tigre no lo echaron, con todo el amor del mundo te lo digo. No, no, pero yo también te lo digo. Y el fútbol argentino es una picadora de carne. Hay muchos tenis que dicen, ¿qué voy a ir ahí? Afuera también te echan, ¿eh? Porque afuera también te echan. Pero el fútbol argentino está bravo, la situación es muy brava. Entonces piensa 20 veces, ¿viste? A mí me parece, por lo que hemos visto a partir de algunos partidos de Messi, y está bueno el invitado que vamos a tener para charlar, porque a mí me parece que es... A ver, por ahí soy demasiado ingrato con lo que voy a decir. A mí no me mostró la liga francesa ser una liga competitiva. No me lo demostró a mí. ¿Desde qué lugar lo digo? De sentarme con mi cola en un sillón, o estar tirado en la cama y ver los partidos por televisión. Digamos, no he visto una liga demasiado competitiva. De hecho, yo creo que si veíamos una liga competitiva, probablemente el PSG no ganaba la liga, ¿no? Porque tuvo muchos vaivenes, muchos altos y bajos. Entonces la pregunta es si Gallardo, que va a ser su experiencia internacional, su primera experiencia internacional fuerte, más allá de que algunos me dirán, bueno, pero internacionalmente, ya estuvo en Uruguay, dirigiendo nacional. Digo, bueno, en el viejo continente en Europa, ese está el Mónaco, ¿no? Y me parece que está bueno hablar con un referente del Mónaco... De la Olimpí de Marsella, ¿verdad? Perdón, el Olimpí de Marsella. Estás con nosotros, Jorge Decio. Para charlar un poco, Jorge conoce mucho sobre esto, para hablar si realmente, a ver, uno puede ver la televisión y puede haber visto una liga competitiva, o no es competitiva. Yo insisto con esto, no quiero ser irrespetuoso, pero para mí es una liga poco competitiva para lo que genera Marcelo Gallardo. Esta es mi opinión desde acá. Por eso le hemos convocado a Jorge. Jorge, es un placer tenerte. Gracias por atendernos, para charlar un poco del nivel de la liga francesa, para ver si está a tono o no de Gallardo. Digo, si este Gallardo que hemos visto revolucionar Sudamérica y el fútbol argentino, está a tono de ir a un equipo en Francia, ¿no? Gracias, Jorge, por atendernos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hacía un poco un prólogo, digo, para mí es fácil, vos conocés el fútbol francés, has estado allá. Digo, yo me siento, veo la tele y digo, no es una liga competitiva. De hecho, he estado en Francia y he visto algún que otro partido y no me pareció una liga muy competitiva. Y a Gallardo, por lo menos yo lo tengo como un técnico de élite, de los mejores del mundo. Digo, ¿está la liga francesa como para que Gallardo vaya? La liga francesa hay equipos fuertes, hay equipos fuertes, yo creo que un poco como, no sé, como la liga española, que hay cuatro o cinco equipos que lo van a encontrar siempre ahí arriba. Ya sabemos el Paris Saint-Germain por presupuesto, por calidad de jugadores. El Olympique es un histórico, quizás antes de que aparezca el Paris Saint-Germain es más emblemático, el único que ganó una Champions de Francia, pero siempre lo van a encontrar arriba, no sé, el León, ahora segundo, el León, el Lille, el Mónaco, el Olympique, el Paris, no, no va a salir de esos. Es una liga con jugadores físicamente muy fuertes, muy rápidos, potentes, y bueno, dentro de la liga francesa esos equipos compiten a un alto nivel. Le está costando un poco al nivel internacional, europeo, ¿no es cierto? Con respecto a la pregunta, el presidente Gallardo demostró ser un entrenador bárbaro, súper exitoso. Sí, sí, sí. Nos imaginamos que va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, yo, a ver, yo quiero ser cuidadoso en esto y quiero ser muy respetuoso, Jorge, por eso te hemos convocado a vos, que conoces, no solo conoces la Liga de Francia, sino conoces el Olympique de Marsella, ¿no? A mí me parece, ¿cómo decirlo para que no me digas sos un mal educado? Y si me lo tenés que decir, decímelo con tranquilidad. Digo, me parece que es una liga poquito, chiquitita, para lo que puede generar Gallardo. A ver, si hoy vamos a los resultados, me parece que los equipos franceses no han ganado últimamente en Europa. A nivel presupuesto no conozco demasiado, pero también nos podemos imaginar que está un escalón más abajo que Inglaterra, que España, quizás que Italia. Pero yo creo que el Olympique hoy está presidido por Pablo Longoria, un muchacho joven, joven me refiero, 34 años aproximadamente, que quiere hacer las cosas muy bien, que está intentando, digamos, poder competir cabeza a cabeza con el París. Con el París. Y bueno, exacto. Está haciendo una apuesta por demás de interesante. Yo creo que el desafío es ese ahí, ¿no? Tratar de poder ganar la liga, en síntesis, porque esta liga salió tercero y la anterior salió segundo. Y la apuesta de Gallardo se me hace que es para apuntar de arriba. Claro. Vos con Jorge Sampaoli como entrenador y vos como ayudante de campo en el 2022, o sea, el año pasado, terminaron segundos, ¿no? Abajo del París. Claro. Sí, sí. Nosotros en el último minuto del último partido venía Mónaco un punto arriba nuestro y le empatan en el último minuto. Bueno, quedamos segundo y clasificamos a Champions. Ya clasifican directo el primer y segundo y el tercero, que en este caso el Olimpí no va directamente a la zona de Champions, va como una revalida, digamos, a la última a la última eliminatoria. Ustedes se terminan yendo después porque pedían un refuerzo para la Champions, para la competencia de Champions y no habían llegado nombres que ustedes pretendían. ¿Así fue un poco? Bueno, fue un poco... No sé si fue el... El detonante principal. ...delante de todo, pero sí, en este caso Jorge, hablando con los directivos, le decía que él necesitaba tener un poco el plantel un tiempo antes para poder entrenar. El plantel en ese momento no estaba consolidado, no habían venido los jugadores y bueno, no se llevó a buen puerto. Que después termina, a mi gusto, teniendo un equipo bárbaro, el Olimpí, yo salió tercero pero hizo una campaña bárbara. Como más de dos puntos por partido, para mí le fue muy bien, ¿no? Estamos hablando con Jorge Decio, Jorge Decio, en el 2022, en el año pasado, estuvo con Jorge Zapaoli, el ayudante del Olimpí de Marsella. Hay mucha gente que dice, comparándolo con el fútbol argentino, el Olimpí de Marsella está a la altura de, digo, el Olimpí de Marsella ¿qué vendría a ser? ¿Independientes a Lorenzo Racing? Digo, para poner una línea, ¿vendría a ser Boco River? ¿Vendría a ser Argentino Junior los estudiantes? Digo, a ver. No, no, el Olimpí está, ya te digo, el París hoy ganó, debe haber ganado nueve de las últimas diez ligas. por eso es el uno. Dos años atrás, pero el Olimpí es más popular de todo, si vos me saqué este último tiempo, el Olimpí es más popular de todos, junto en esa época con el Jatipién, pero el Olimpí está como el mejor equipo de Francia, digamos, históricamente, que hoy está un escaloncito más abajo que el París, pero en mi historia siempre fue el equipo popular, una hinchada muy grande, el que la localía en el Belogrón se hacía insostenible, el que más torneo tenía, el que Oran superó por uno el París en este último tiempo, pero siempre fue el único que había ganado una Champions en el 93, fue históricamente el equipo de Francia, me parece. Claro. Jorge, siguiendo un poco esta línea, digo, no estamos para darle consejo a nadie, estamos, más que nada, te hemos convocado, lo cual te agradecemos, como para que nos ayudes a entender un poco desde adentro lo que es el fútbol francés, más allá de lo que podemos, y lo que pudimos llegar a ver en estas últimas temporadas. Si hay que darle un consejo a Marcelo Gallardo para un entrenador o para un ayudante de campo, ¿es mejor Italia, es mejor España, es mejor Francia? Digo, para dar el primer paso en Europa, digo, ¿qué liga es más cómoda? Yo, yo trabajé en España y en Francia, nada más, pero a mí a mí se me hace que la inglesa hoy es la es la elite por equipo, por presupuesto, está muy bien, bueno, este último año que vieron bien los equipos italianos también, lo que hablamos en un principio, me parece que la liga de Francia hoy está catalogada, yo no soy un experto ni mucho menos, estoy repitiendo un poco lo que dice todo el mundo un escaloncito abajo de estas dos o tres lirias, pero bueno, también te reitero lo que me parece que el presidente es muy bueno, es muy bueno están intentando hacer las cosas muy bien, están siendo audaces, están haciendo un esfuerzo con los jugadores, con el cuerpo técnico en este caso, creo que tienen intenciones de que la cosa vaya muy bien, ¿no? hay una inclinación desde la dirigencia para con técnicos argentinos, digo, año pasado Jorge Sampaoli, probablemente Marcelo Gallardo se acepta o no, digamos, los medios de comunicación lo que marcan es que depende de Marcelo, pero parecería ser el candidato número uno, digo, ¿hay una predilección para con los técnicos argentinos desde el Olympic? Estuvo bien, no sé si dos o tres años antes que nosotros estuvo bien, sí, 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 no lo sé, no lo sé, pero bueno, hubo jugadores, ahora está Leo Valer, y estuvo Benedetto, así estoy hablando de los técnicos, pero de la plantilla, Lucho González fue un jugador muy destacado, hubo muchos en todo caso, pero se ve que le gusta la personalidad de los argentinos, bueno, Pablo en su primer año de presidencia, él era un poco el jefe de equipo, el manager, los jugadores, cuando es presidente ahí lo lleva a Sampaoli, bueno, este Horat Tudor fue el segundo entrenador, y me parece que Gallardo tiene la espalda muy ancha para que le guste a cualquier presidente, no solamente a Longoria, repito, me parece que es una apuesta interesante, no está hablando a cualquier entrenador. Y el método Gallardo de presión, de exigencia, de tener la vara tan alta durante tanto tiempo como la ha tenido en River, es una metodología y es una manera y un estilo de juego que puede encajar en el fútbol francés, a ver, vi tres partidos en cancha, vi al Rennes con, no sé si se dice bien Rennes o no, Rennes, lo vi con el París el día que perdió 2 a 0, digo, vi un par de partidos y vi una liga un poco más lenta, no tan dinámica, no tan vertiginosa, no de tanta presión, vi una liga más de tenencia, o por ver, los partidos que a mí me tocó ver estando en Francia, ahora, es una liga que el vértigo, la presión y esto de Gallardo puede encajar en la liga francesa? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí, de hecho, el Olympique este año con este entrenador intentaban presionar en campo contrario, jugaba con tres defensores, dos por afuera, tenía jugadores con características que el estilo era un poco de presionar en campo en campo rival o lo intentaba, ¿no? Pero por momentos lo ha conseguido, llevaron a Alexis que terminó yendo, le fue muy bien, le enducí jugador del Mundial, Ron Gier, el contención es un crack, el País no jugó titular pero es un crack, los dos aleros anduvieron muy bien, los tres defensores, incluso Valerri, tuvieron una buena temporada, es un equipo interesante, estamos hablando dentro del medio donde se mueve, la liga francesa, obviamente, pero me parece que tienen posibilidades de variante con el plantel que tiene, bueno, no es el plantel que van a formar ahora. Para la próxima temporada, claro. Fue un mal paso para Messi en su carrera, más allá de los títulos que ganó a nivel local, el objetivo primordial y principal era la Champions no se consiguió, quedó eliminada en las dos ocasiones en los octavos de final. Digo, para el fútbol de Francia, digo, no para los argentinos ni para lo que ha generado Messi a nivel selecciones, hablo puntualmente a nivel clubes, fue un mal paso de Messi por el París. por todo el contexto que se generó Jorge, por el destrato que hubo para él, digo, en ese contexto estoy hablando, no, si funcionó bien él o funcionó bien mal, sino como fue el contexto general, digamos. claro, en un principio si mirás el equipo del París de San Germán, en Baté, Neymar, Messi, o sea, es impresionante. Claro. Vos decís, en un principio vale la pena ir a ese lugar, para mí Messi, o sea, un genio, el mejor jugador de la historia. Claro, al no ganar y Leo me parece que genera esa elección de que ganó tanto que parece que tiene que estar constantemente ganando y cuando no lo hace a veces ponemos en duda el lugar de decir el correcto de cuál está. Me parece que es un poco lo que nos tienen mal acostumbrados, ganó tanto en todos lados que a veces cuando no no está la frutilla esa del postre parece que no era el lugar ideal. Si lo llevamos resultado, no sé, quizás no haya sido el no ideal, pero en la previa no estaba mal pensado ir a ese lugar. Claro, claro. No habían salido nunca campeón de la Champions. Ahí en París apuesta la Champions. Sí, 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 está claro, ese era el objetivo. Si 10 de los últimos 11 de torneo, 9 de los últimos 10, le queda la Champions que siempre estuvo ahí un poco cerca o ilusionado y no lo puede lograr. Jorge, por último, y te quiero preguntar algo a nivel personal, ¿por qué no seguís con Jorge? Digo, se terminó una etapa, lo acompañaste durante mucho tiempo, hoy has tomado una distancia, digo, ¿por qué el motivo? No, no hubo un motivo especial, trabajamos mucho tiempo juntos y, bueno, pensamos que era el momento de que termine, digamos, de que termine, digamos, de que estemos trabajando juntos, pero, todo bien, le hablo con Jorge, bueno, lo mío era a lo mejor descansar un poquito y ver qué va a suceder. Comer asados en Corral de Bustos, Bueno, sí, sí, estamos aprovechando hacer cosas que no... No, pero yo quiero contar algo, él se perdió mucho tiempo porque deambularon por el mundo con San Pablo y dirigieron en muchos lugares y el crecimiento de los hijos y todo y eso es un poco lo que te tiró, Jorge, a tomar esta decisión. Claro, nosotros cuando nos vamos ahora de Sevilla, hace tres meses más o menos, yo tenía pensado y pensaba de que no, falló rápido lo de Flamengo, a Jorge, bueno, el grupo de trabajo, yo había hablado con la familia de estar un tiempo acá, me había hecho la idea de que no se iba a volver a trabajar temprano, había hablado con mi señora, con mi hijo para acompañarlos y bueno, cuando llegó el momento decidí quedarme en Corral de Bustos. Eso fue un poco todo, sigo en contacto con ellos, cada partido que juegan charlamos, así que con un poco de cábala me llaman por teléfono cuando están en el nube, así que bueno, siempre deseando de que a ex compañeros y a gente que quiero le vaya bien, ¿no? ¿Es difícil seguirle el ritmo? Parece que está enchufado a 380. Digo, ¿es difícil seguirle el ritmo? No, 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 él es su personalidad, Jorge eléctrico, ansioso, inquieto, pero después es un tipo agradable para trabajar, un tipo agradable para trabajar y lo que él manifiesta en el campo de juego que va cambiando acá para allá es con él mismo, no es con los demás, o sea, está siempre intranquilo, viendo lo que pasa, charlando, gritando, lo manifiesta de esa manera, pero es un tipo que no es complicado trabajar con él. ¿Sentís que fue injusto todo lo que se habló y la fama que se le hizo en el Mundial? No sé qué cosas puntuales, obviamente no soy sonso, pero bueno, cuando el resultado no se da, la ilusión que se genera con la Argentina, que siempre candidato, pueden suceder estas cosas y hasta son comprensibles, me parece. nosotros con Chile en el Mundial de Brasil terminamos en la misma instancia que Argentina y la gente iba a recibir al bus cuando llegábamos y bueno, y acá no fue considerado de la misma manera y es lógico, no estoy justificando nada, distintas expectativas, distintas ilusiones, distintos planteles, así que bueno, se puede llegar a entender esa inconformidad de la gente, ¿no? Te lo pregunto como parte del cuerpo técnico y lo dejo a San Paolo y se lo pregunto a Desio, ¿no? Que fuiste parte, ¿cometieron errores en el Mundial? Pero esto te lo pregunto como vos parte de ayudante de campo, digo, a ver, yo cometo errores cuando arranco el programa, cuando la termino y cuando la desarrollo y cometo errores cuando soy padre también conmigo, ¿no? Digo, ¿sentís que cometieron errores? Sin que me aclares nada, te iba a decir que sí, o sea, no somos impotentes, narcisistas y cómo no se van a cometer errores, por supuesto. Y te podría decir muchos, ¿cuáles? No lo sé puntualmente, pero claro que se podrían haber mejorado las cosas y quizás hubiéramos llegado más lejos. Pero, mira, nadie más que el entrenador, no sé, el presidente de AFA en ese momento, los jugadores los que más querían ganar, todos los errores han sido los que sucedieron, que no sé cuáles habrán sido, pero seguramente existieron, involuntarios, pensando que las decisiones en ese momento era lo mejor y bueno, resultó que a lo mejor no era lo adecuado para ese momento, pero seguramente que las cosas se podrían haber hecho mejor. Jorge, ¿y querés? Y esta es la última y nada, me parece que desde el respeto te puedo preguntar y desde el respeto me podés contestar o no, digo, ¿sentís que los errores fueron técnicos, deportivos, de preparación, de planeamiento o creés que se falló más en la parte humana? ¿Qué sentís vos cuando haces una conclusión te acostás con la almohada y decís nos equivocamos en esto? Digo, ¿más en lo deportivo, en la proyección o en la implementación o en el trabajo o en la parte humana? No, mirá, no es que no me haya hecho una autocrítica ni me lo haya preguntado, pero no te sabría responder en forma honesta qué errores puntuales fueron. Yo creo que todas las cosas que podrían haber mejorado indudablemente y no se vieron, o sea, es fácil decir el contexto y el contexto implican un montón de cosas, ¿no? Sí. Siempre haciéndonos cargo nosotros, hablando de los pobres, ¿no? Sí, 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 sí. La pregunta tuya es el contexto que es claro. Sí, y directamente a vos que fuiste ayudante de campo, digo, ¿no? Digamos, sin querer ensuciar a nadie. No, 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 por eso estoy haciendo una autocrítica que nosotros como conductores estoy sacando a los jugadores que los jugadores el esfuerzo, el querer ganar, eso no entra en ninguna discusión, pero claro, a veces nosotros también queríamos ganar y a veces no suceden las cosas que uno piensa y las decisiones que a veces uno pero en todos los órdenes de la vida, como dijiste vos o cualquier entrenador que a veces no le va del todo bien, las cosas a veces en la previa están bien pensadas pero después no suceden o porque el rival las contrarresta o porque no te pudiste imponer. A nosotros como cuerpo técnico nos ha ido demasiado bien en muchos lugares y en la selección no nos tocó y no, no, no hicimos cosas demasiado distintas. Obviamente era, teníamos una experiencia mundial de Chile y no es lo mismo estar de Brasil con la selección de Chile. Claro, claro. Pero claro, no se dio, no se dio y yo creo que en este caso lo entrenaba porque estábamos hablando de Jorge el que más lo lamenta es el cabeza del grupo el que quería que salgan todas las cosas bien bueno, lamentablemente no sucedió de esa manera y lo lamentamos demasiado, ¿no? Jorge, mi rol de periodista casi que me obliga a hacerte esta pregunta porque se ha hablado mucho y digo, a ver, si no me la querés responder me podés decir tranquilamente no me quiero meter en esto pero muchas veces se habló de que les habían hecho la cama, ¿sí? Se instaló o se dijo de que les habían hecho la cama de que había una cama y yo lo que te quiero preguntar es si en algún momento sentiste o se les cruzó por la cabeza que le podían haber hecho la cama No, 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 no yo no lo sentí decir eso y pensarlo y no hacerse cargo de lo que estoy hablando de que las cosas nosotros las podríamos haber hecho mejor siempre lo que te hablé la honestidad hace de que vos puedas cometer errores siendo honesto podés cometer errores creo que que lo hicimos en forma honesta siendo autocrítico yo te reitero que probablemente podríamos haber hecho mejor las cosas porque no, no, no fue brillante la actuación pero no creo que haya que haya habido una cama que no, no, no hubo otras cosas que desconozco acá yo le apunto al resultado deportivo que no fue el deseado por nadie y no, no, no no salgo de eso Jorge, primero te quiero agradecer por haberme permitido llegar hasta acá en estas preguntas y quiero volver ahora a la parte te lo agradezco de corazón porque habitualmente a mí me gusta ser de periodista me gusta preguntar con mucho respeto y a veces ustedes que son los verdaderos protagonistas se incomodan con las preguntas que hacemos y te quiero agradecer que me hayas permitido llegar hasta acá te lo agradezco y corto digo voy al concepto de la nota y vuelvo al Olympique de Marsella Gallardo sería para este momento el Marsella el técnico ideal para dirigir este equipo a ver a mí Gallardo debo haber charlado una o dos veces nada más con Gallardo estábamos en la selección y fuimos a ver jugadores de río de entrenamiento pude charlar con él nos atendió bárbaro no lo conozco pero me imagino un entrenador con mucha personalidad con cosas claras tratando de imponer su idea seduciendo al jugador bueno son cualidades de un entrenador que cualquier equipo necesita un entrenador de esas características no sé si es ideal hay muchos buenos pero indivablemente estamos hablando de un entrenador exitoso muy exitoso Jorge gracias de verdad gracias gracias por el respeto gracias por las respuestas gracias por haberme permitido llegar hasta donde llegué y nada ahora ahora cómo sigue la carrera vas a esperar o te querés lanzar como entrenador mira yo toda la vida fui preparador físico los últimos cinco años fui asistente de Jorge por ahí charlo de la posibilidad de poder conducir algún equipo está la posibilidad pero bueno no 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 en su momento no me quise apresurar y ahora y ahora lo estoy haciendo en forma tranquila sin desesperarme indudablemente yo no soy una persona conocida como como entrenador las ofertas que me supuestamente hipotéticamente me tendrían que llegar de equipo tranquilo no tan poderoso pero bueno si hay alguna posibilidad de analizarla que tengas buenas noches Jorge un placer escucharte y muchísimas gracias por esta noche igual no por favor un placer un abrazo grande gracias gracias a todo corazón Jorge bueno muy bien se animó el conductor de a poquito de a poquito fue metiendo la trompa metió la trompa al auto en la esquina pero a ver y no le esquivó nada Jorge con mucha altura me parece que ha dejado un título muy fuerte que es en este contexto de todo lo que se habló en el momento aquel de que le habían hecho la cama de que Macherano quería dirigir que sí que no dijo no decir que no se hicieron la cama es no hacernos cargo de los errores que cometimos claro me parece que es una muy buena respuesta y después planteándolo a Gallardo como un tipo muy súper preparado para este momento del Olympique de Marsella el tema es si el Olympique de Marsella no le queda el chico a Gallardo igual contó cosas interesantes desde la asunción de este joven presidente del Olympique de Marsella y el proyecto ambicioso que tiene le pido disculpas a querido César Benítez por haberme extendido en el Mitre Informa Primero creo que valía la pena la nota por donde nos metimos que creo que es la primera vez que alguien del cuerpo técnico de la selección argentina de Zapaoli se mete tan fuerte en un tema de lo que pasó en aquel mundial Mitre Informa Primero y ya venimos Mitre Informa Primero Las noticias más importantes del día cada media hora La hora cero cuarenta y dos minutos el cielo está parcialmente cubierto en Buenos Aires nueve grados nueve décimos la temperatura Elecciones dos mil veintitrés la reta llama a seguir sumando desde junto por el cambio y después de la integración de la fuerza de José Luis Espert el actual jefe de gobierno así lo manifestó y ese es el camino es sumar no solo para ganarle al kirchnerismo es lo primero sino para gobernar para transformar para cambiar la Argentina necesitamos tener un equipo muy sólido muy muy amplio una nueva mayoría que impulse cambios que impulse la inserción de la Argentina al mundo la revolución educativa que vamos a hacer como hicimos en la ciudad de Buenos Aires la lucha contra las mafias de la droga todo eso requiere una mayoría sólida en el Congreso terminar con la industria del juicio contra el golpe de Schiaretti integrantes de su gobierno salieron a la cruce de Cristina el ministro de finanzas provincial Osvaldo Giordano planteó que la jefa del kirchnerismo no conoce la realidad de la provincia de Córdoba la vicepresidente en un acto en Río Gallegos dijo que la deuda en dólares de esa provincia bajó durante el kirchnerismo y aumentó con sus amigos en referencia a la relación del gobernador Schiaretti con el macrismo hay provincias que tienen el noventa y ocho por ciento de su deuda en dólares dijo Cristina de Kirchner y agregó hay una provincia en donde no nos quieren a los K o a los peronistas nueve grados nueve décimos la temperatura en Buenos Aires ochenta y cinco por ciento la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar bueno señores volvemos cero cuarenta y cinco en la república argentina algo algo para aportar Gustavito de esta nota del olimpic y de la selección argentina del mundial de San Paoli bueno mira lo primero cada vez que salen esos temas a mi me me sale pensarlo y decirlo que yo nunca viví y nunca me enteré porque son dos cosas distintas una cosa es vivir que bueno hubies una cantidad de años en un plantel de fútbol en el fútbol profesional pero también después estando en el ambiente y teniendo tantos compañeros te enterás de lo que pasaba en otros planteles yo jamás me enteré obviamente que no lo viví que un equipo que un plantel le haga la cama a un entrenador para mí es algo que no existe desde lo consciente ¿se entiende? a veces los entrenadores no llegan a los planteles y a veces los planteles odian a su entrenador y tal vez el entrenador odia a muchos de sus jugadores de ahí a que un plantel menos una selección le haga la cama a un entrenador para mí no existe la posibilidad porque lo pienso desde el egoísmo del jugador de fútbol los que también quedan pegados en esa son los propios jugadores ahora no solo se va el entrenador no por defenderlo sino hasta para marcar un costado de supervivencia y egoísta ahora sabes que creo que hay una mirada en contrapartida a esto que no tiene que ver no tiene que ver así se dice con hacer la cama sino con lo que llamaba Sabela el compromiso emocional él lo decía cuando vos estás comprometido con el líder y Coca lo definió como la ley del segundo esfuerzo cuando vos estás comprometido con el líder en cualquier ámbito de la vida vos das un poco más obvio y esto te pasa en este programa en la farmacia de la esquina o en un equipo de fútbol cuando el líder te convence cuando el líder vos le crees cuando el líder dice vamos para allá van todos mirá Cholo en este tema y en esta charla se juntan las dos cosas porque si algo tenía Gallardo en River o tuvo Gallardo en River era eso lo que generaba en sus dirigidos quedaban un poco más y si algo no tuvo San Paoli perdón fue eso exactamente ahora digo a ver vos marcas algo que decís y está bien es respetable vos estuviste es mi opinión y lo que yo sé otro puede venir y decir no mirá a mí me tocó en tal lugar yo lo que digo es que vos lo marcas bien yo no conozco un plantel jugadores que le hayan hecho la cama a un entrenador desde lo consciente dejás una ventana abierta que tiene que ver con lo inconsciente si claro porque de eso si viví desde lo inconsciente y lo inconsciente lo inconsciente que vendría a ser el técnico no te llega y un poco esto que dice el cholo al revés el técnico no te llega y no hago las cosas que me pide el técnico porque no me llega porque o cumplir jugar a cumplir con esto te redondeo y te dejo conocemos varias frases y varias situaciones de este plantel se llevó puesto al entrenador o conocemos esto de muchachos no lo defendieron al técnico dentro de la cancha estas frases son parte del día a día cotidiano donde metemos estas frases dentro de hacer o no hacer la cama en ese lugar donde en otra frase que la voy a traer para explicar la situación donde se dice como puede ser que poniéndose la camiseta de tal equipo los jugadores no dan todo eso es una digamos es una falacia digamos el jugador de fútbol es profesional el jugador de fútbol vuelvo sobre esto para marcar a donde quiero apuntar es egoísta el jugador de fútbol es egoísta y piensa primero en él y la camiseta con la que se pone va a querer defenderla porque se quiere defender a sí mismo entonces la va a defender ahora hay momentos donde como dice el Cholo entrenadores te dan la posibilidad o te sacan algo que vos das algo más porque tenés ganas porque estás bien estás comprometido te das cuenta que la cosa funciona y todo va bien y hay otros momentos donde el contexto el entrenador tal vez tus compañeros tal vez no hay química entre los compañeros y la verdad que vas tratás de dar lo mejor pero vos en el fondo sabés que no estás dándolo mejor pero porque no podés desde otro lado dar lo mejor acá Gustavo lo que habla es que a vos hablas de falta de malicia en todo caso yo creo que lo que pasó mi opinión lo que yo creo que pasó en esa selección en ese momento se había roto algo estaba rota la relación entre el cuerpo técnico o Sampaoli y los jugadores los jugadores se daban cuenta que el barco se hundía y quisieron salvarlo ellos hasta pasando por encima del entrenador sí porque además lo vieron al entrenador más preocupado en sus relaciones públicas con los periodistas que en él o no encontrando o no encontrando el camino pero ahí hay algunos jugadores también Diego a ver el cuerpo técnico sintió que los jugadores no daban todo tal vez lo que sintieron los jugadores es que el entrenador estaba más preocupado de otra cosa que la cuestión táctica y además lo que ocurría era que el entrenador decía A y a los 10 minutos decía B a ver yo te voy a contar una infidencia ahora pará para cerrar lo otro eso no significa que le hicieron la cama no 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 los tipos los jugadores con mucha trayectoria quisieron tomar el poder y no significa que eso y tomar el poder y tomar el perdón eh pregunto perdón que me meta pero tomar tomar el poder tomar el poder sí no es llevarse puesto al entrenador y llevarse puesto pero no hacerle la cama ¿y qué sería? igual tomar el poder para mí si lo haces de frente hasta podemos ir juntos mirá Gaby porque hacer la cama un entrenador es perder a propósito claro es ir a menos ¿entendés? yo por lo menos interpreto eso hacer la cama para mí es ver que el entrenador se está equivocando y no decir nada lo que no que significa que lo que vos planteas esté mal o bien igual esa es una evaluación diferente si pero de otra parte Gaby dejame si esto si yo veo que vos te estás equivocando y digo mirá Gaby yo soy uno de los más grandes acá para él que fuera así entonces estás equivocando y los chicos te tienen miedo los medianos no entienden tu mensaje y yo no te entiendo porque un día me decís blanco y otro día me decís negro mirá si hacemos esto lo chocamos todos si si yo te voy de frente y lo charlamos entre todos y nos comprometemos nos comprometemos a esto para mí es honesto dejame contestarte yo creo que de esta manera que lo estás planteando yo lo tomo por supuesto yo lo tomo por supuesto que lo tomo es más yo creo que el líder se forma de esta manera che mirá le está errando es que está yendo para otro lado ahora esto que vos decís esto que vos decís y el planteo que hemos de hacer lo cual es totalmente valorable ocurrió de esta manera o me parece es o fue correte porque la está chocando acá decidimos nosotros bueno yo la información que tengo y hasta ahí llego es que hay una parte de buena intención lo que quiero decir es yo no estoy marcando que es lo que pasó estoy separando que son dos cosas distintas una cosa es la que el cholo me plantea a mí che te estás equivocando le estás cerrando vení vamos a charlar y otra cosa es correte que acá la decisión la tomamos nosotros porque vos estás perdido yo eso no lo sé yo no sé qué pasó yo no sé qué pasó la información que yo tengo pero la información era que se quería hacer un golpe de estado para mí hay una parte hay un si querés no lo voy a acomplejizar a propósito pero un pseudo golpe de estado que quiero decir esto había una parte de honestidad intelectual es decir la estás chocando no te entendemos nos vamos a quedar fuera del mundial y vamos a quedar incendiados todos y la otra es que eso no se mantuvo en reserva absoluta porque había una desconfianza general entre el cuerpo técnico y el plantel ¿por qué? porque si nosotros tenemos esta charla en la que vamos para adelante yo te digo Gaby la está chocando el grupo me dice esto y yo en representación te estoy alertando no se entera nadie ¿entendés? ahora cuando los periodistas se enteran de todo es porque todos se quieren salvar yo te voy a contar dos cosas una yo estuve en Ecuador el día que Argentina se jugó la clasificación que para algunos fue yo también estuvo bueno que para algunos fue partido regalado bueno para algunos fue partido regalado para mí fue partido regalado y para otros tuvo mucha atención en la previa ahí me llama un amigo y me dice ¿cómo está todo ahí? y le digo mira esto es muy simple o terminan todos abrazados en el vestuario o se cagan a piñas así y me permito la literalidad al aire ¿por qué? nunca nunca me habían salido a hablar tan mal de Messi como en esa previa porque había un ¿viste que cuando se pierde desusual ese equipo? entonces está todo no porque el día es esto no porque el día es otro no porque el técnico es esto y el técnico además cambiaba todo el tiempo y después te iba a encontrar otra infidelidad por eso había desconfianza dentro de la ayuda o sea yo voy Gustavo le estás cerrando no se entera nadie y Gustavo me dice a mí no Cholo le estás cerrando vamos a partir del lado no se entera nadie cuando yo digo che le fíjense a Gustavo porque Gustavo está perdido ¿viste? yo le dije a Cholo porque el Cholo habla habla pero no entiende nada bueno eso ya te marca que no está esa cuestión de grupo y que hacen piña en la copenetración y después también lo que era un técnico indescifrable yo te voy a contar una infidencia yo en Barcelona en la gira previa a la selección que me tocó cubrir para Fox Sport en esa época sí tuve una reunión con Zapaoli una reunión que yo solía tener con los centrales de la selección en la que te contaban básicamente cuestiones del juego para que uno entendiera porque los centrales no se podían ver los 15 minutos que abre FIFA son una tontería el honga lo puede y sirve para las fotos y alguna imagen riéndose y Zapaoli por ejemplo me dijo si ahora pasó el tiempo lo puedo contar mirá el doble 5 Mascherano-Viglia es para cuarto de final si no toca España sí después no existe la chance que Mascherano ahora sea 5 que juegue con Viglia porque se habla mucho de ninguna manera bueno esto habrá sido un jueves estamos en Barcelona se posterga el partido en Israel vamos directo a Rusia a Bronici primera práctica Mascherano-Viglia o sea el técnico se vivía traicionando y vivía cambiando y los jueves no lo entendían pero yo también tengo un poquito de información de eso sí ahora para que Mascherano aparezca en ese lugar donde apareció porque a ver acá había una idea primitiva de Zapaoli que era directamente no contar con Mascherano cuando arrancó todo sí después hubo después hubo una imposición de Mascherano y un Mascherano de central y después no iba a ser parte del equipo y después apareció siendo parte del equipo la información que vos tenés yo también la tengo ahora también lo que tengo es que hubo una presión del padre de Messi que es indirecto al pedido de su hijo digamos o sea que también me parece que esto fue parte de los desajustes y desajustes de Zapaoli porque probablemente se dio ante la presión probablemente Zapaoli no tenía la persona mirá hay una imagen de Zapaoli que todos la debemos tener guardada que es el técnico de la selección argentina subiéndose un avión sacándose una selfie escribiendo cuando recién empezaban las historias de Instagram yendo a ver a Lío yendo a ver al mejor ¿se acuerdan de esa historia? y la primera conferencia también le rindió preditesía a Messi pero una conferencia de prensa rendirle preditesía a Messi digamos yo no lo haría pero no me parecería desafortunado de un entrenador teniendo para muchos el mejor jugador del mundo digo en esto no voy a ser necio pero el tipo se sienta lo tiene a Messi en el platel la verdad que lo que tiene que hacer es hablar loas de su máxima figura con la cual encima tenía que quedar bien porque recién llegaba ¿sabes que tiene Gaby ahí? hay una parte vamos a hacer de cuenta yo me pongo del lado de ustedes para mí no pero me pongo no del lado de ustedes de esa posibilidad de la versión de los jugadores los jugadores fueron en contra de San Paoli no les pudo llegar y es más culpa de los jugadores que de San Paoli vamos a hacer de cuenta que sea esto así yo no lo pienso pero sigo esa línea a San Paoli le renunció el cuerpo técnico en el avión entonces a San Paoli le puede pasar que no le llegue a los jugadores que los jugadores sean todos malos que a los jugadores no les gusten los técnicos pelados que no les gustan los técnicos que caminan mucho porque creen que los confunden ahora explícame como el cuerpo técnico o sea Becacese el hermano de él está bien Becacese le renunció porque vino solamente se reincorporó ya no era parte del cuerpo técnico y se reincorporó solamente para el Mundial no es que renunció en el avión no es que renunció en el avión ya se sabía que después del Mundial no seguía no había llegado San Paoli acá y ya estaba siendo presentado en defensa y justicia pero porque ya se sabía pero eso no es cierto ya se sabía que Becacese no sabía el cuerpo técnico real de él no renunció se le desarmó todo el cuerpo técnico yo lo que creo fueron Judas y Becacese que ya se sabía que se iba que a mí Judas por Escaloni le pidió trabajo al papá de San Paoli y el papá de Escaloni cuando dirigía en Sevilla y el que armó la reunión fue el hombre que habló con nosotros para darle trabajo para ver videos en Sevilla y después le clavó el puñal en el Mundial al margen de esto yo lo que digo es que para mí a San Paoli para mí sin conocerlo sin haber hablado a mí le pesó la responsabilidad de ser conductor de la selección argentina creo que él nunca se dio cuenta que fue el técnico de la selección argentina aprendamos en contexto Gaby que era un caos en ese momento tenés razón y el fútbol argentino pero Gustavo tenés razón pero dejame un pero nadie le pidió a San Paoli que se saque esa selfie que casi ridiculizó al entrenador de la selección yo no le desligo ninguna responsabilidad a nadie pero digo no era una situación fácil para entender que en definitiva lo que terminó ocurriendo este encontronazo fue consecuencia del descontrol tampoco era una cosa tan extraña que terminara así Argentina había clasificado de casualidad yo no estoy tan de acuerdo un montón de entrenadores San Paoli llega en el final pero en la descripción Gustavo de una selección que pasa raspando primera ronda y queda eliminado en octavos con un proceso que había cambiado de entrenador todo el tiempo con una comisión normalizadora con un momento en el que no había juveniles ni siquiera para entrenar con una Copa América en la que hubo que recurrir a un equipo femenino no tan fuerte como ahora los equipos femeninos todos esos desconciertos sí o sea es una crónica de un fracaso anunciado sí ahora que eso te lleve a un entrenador el que tenía consenso de los futbolistas digo ¿se acuerdan? a Bausa le había costado juntarse con Messi y San Paoli le hicieron hasta un asado tenía respaldo de los grandes tenía un respaldo mediático unánime como pocas veces como pocas veces había un respaldo con San Paoli se clasifica en un momento que podía ser más allá de lo que fue el partido un envión yo hasta tuve la chance de traer ese vestuario un envión anímico infernal un tipo que fueron a indemnizar a Sevilla para que viniera venía el Maradona de los técnicos entonces que termine afuera del Mundial no me sorprende que termine con todos peleados y con un intento golpe de estado y me parece demasiado que no tiene que ver la comisión normalizada pero ahí lo que te sí te agrego es que quedó el Mundial con más responsabilidad de San Paoli con los jugadores y ahí sí no comparto que en esa mirada quedó con mucha más responsabilidad de lo que pasó San Paoli que los jugadores y yo comparto en esta mirada que la responsabilidad de los jugadores fue mayor de la que le estamos dando digo por la prestación futbolística y por cómo terminaron encarando la situación porque más allá de que la situación haya tenido el afán de corregir situaciones de que no te vaya bien no fue llevada bien a cabo entonces en esas cosas es donde te digo bueno San Paoli quedó claro como el hombre del fracaso del Mundial pero para los jugadores también lo fue ahí les pesó mucho en el penal contra Islandia cuando Messi cierra el penal contra Islandia se desmoronó todo tenían una presión que no pudieron en ese momento manejar y por eso por eso es tan importante cómo destraba más que nada la generación de los grandes cuando ganan la Copa América vamos a ir al mi teléfono primero yo no sé si es verdad o es un meme la declaración que vamos a escuchar ahora yo no sé si es verdad o es un meme la declaración que vamos a escuchar ahora Mitre informa primero yo creo creo que es un meme no era tan difícil hermano frase creo que es un meme creo que es un meme no creo no creo que esto que vamos a escuchar ahora sea verdad para mí hay una mano negra que manipuló esta frase está editada esto no es verdad ¿de qué estoy hablando? después del Mitre informa primero te lo cuento Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora cielo parcialmente nublado en la madrugada de Buenos Aires en nueve grados nueve décimos la temperatura Cristina dijo que Alicia Kirchner fue la mejor ministra de desarrollo social del país y Tolosa Paz le contestó la actual titular de la cartera utilizó sus redes sociales para responder sin duda alguna Alicia Kirchner fue la mejor ministra de desarrollo social que tuvo nuestro país me tocó recibirla en dos mil tres en el despacho cuando asumió vi la transformación y al llegar como ministra casi veinte años después su impronta y su legado están presentes en cada política pública y en cada trabajador y trabajadora de este ministerio respondió Tolosa Paz en su cuenta de Twitter Rafekas ordenó la detención de cuatro libaneses por el atentado a la AMIA firmó el pedido a la fiscalía y ya notificó a migraciones y a las fuerzas de seguridad se trataría de integrantes de Hezbollah tres estarían en la triple frontera uno en el Líbano y también tiene pedido de captura por el ataque a la embajada de Israel tiempo se indica para hoy viernes dieciséis de junio en Capital Federal una temperatura mínima estimada en siete grados la máxima en dieciséis neblinas durante esta madrugada y en la mañana luego cielo mayormente nublado nueve grados nueve décimos la temperatura ochenta y cinco por ciento la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar bueno señoras y señores volvemos una de la mañana cuatro minutos en la República Argentina ayer se presentó el partido homenaje a Juan Román Riquelme si señor si lo cual yo ya he marcado mi punto de vista ustedes lo deben haber debatido en el día de ayer creo que lo hemos hablado con Gustavo el martes pasado para mí no no es ético este que Riquelme como vicepresidente se organice su partido de pedida no creo que sea una cuestión ética este porque a mí me da la sensación que Riquelme le va a tener que pasar las cuentas a Riquelme esto que tanto hablamos de que Beligoy cuando un árbitro lo echa o algo por el estilo cuando va al sindicato y tiene que decirle che mirá que el que mandan los árbitros es un turro este o sea se lo tiene que decir a Beligoy para que le hable a Beligoy bueno acá Riquelme le va a tener que rendir números a Riquelme digo no o todo esto es Riquelme es todo prestado digamos como se saben los entre telones de todo esto a ver Gaby hasta ayer que fue la la presentación y demás había detrás una empresa que se encargaba supuestamente de todo esto inclusive de las acreditaciones para la conferencia de ayer que es torneo vamos a decirla pero bueno extraoficialmente todavía no hay grande certeza por ejemplo en cuanto al tema de las entradas yo lo que pregunto yo lo que a ver perdón yo lo que pregunto es o sea le quedará un mango de esto a boca las entradas que no tengo entendida que van a ser exclusivos para socios y se van a vender a través de la página oficial de boca lo que no sé el tema operativo de seguridad está claro que están buscando alguna alternativa porque si no se lo hubiesen puesto va a ser así hoy pero hay algo que no se está cerrando porque pero mañana lo van a anunciar pero igual por qué Gaby crees yo estoy pensando en voz alta que debería quedarle algo a boca y por el uso del estadio ese es el regalo que supuestamente le hace Boca el jugador el regalo se lo hace Riquelme a Riquelme habría que ver bien cómo es por eso creo que no es ético no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal no es ético una cosa es que Angelisi te diga que Angelisi Macri Anelo o el que sea que le diga a Riquelme toma tené la cancha de Boca usala para lo que quieras ¿no? a mí me parece otra cosa es yo dispongo como vicepresidente de Boca de la cancha para yo hacer la despedida a mí me parece a mí me hace ruido a mí también digamos ningún jugador que hizo una despedida le dejó nada al club el club siempre le prestó yo recuerdo no sé la de Francesco me imagino que ahora la de Maxi Rodríguez la de Poncio la de Palermo es algo que el club le da a ese jugador como una despedida como un último premio como una gratificación como un gracias usa la cancha y hasta a veces me he enterado de algún caso donde en el último año de contrato está incluido entonces en ese sentido no hay problema lo que a mí como a vos Gaby me parece yo no siendo yo el que manejo el club porque en definitiva es así o por menos uno de los que maneja el club en el mismo momento de mi mandato hago mi partido despedida y cobro es raro a mí me parece que ahí hay como dos situaciones una es porque aparte yo no es que se acaba de retirar Riquelme no por eso yo lo que digo una situación es si nos parece o no correcto y me parece que es lo más debatible si se quiere que la despedida tenga un tinte de acto político ni bien ni mal estoy describiendo no no pero yo creo pero ahora dejame decir y ya te dejo y que entonces se haga dentro de este momento del mandato porque porque antes no prestaba la cancha si iba le iba a pasar mal estaba enfrentado violentamente y demás ahora lo otro es si cualquier presidente le daría la cancha a un Riquelme si todos los jugadores van y no pagan la alquiler de la cancha porque debería ser los Riquelme es como el que hacemos Riquelme le paga le dice a Mealte cuánto sale aquí de la cancha ahí donde una vez que lo haces en este momento que pasas esa barrera es como que es lógico que no pague la alquiler yo lo que perdón déjenme es medio contradictorio lo que digo pero yo lo que hablo yo lo que hablo de valores muchachos hablo de valores yo sé que esta palabra no existe nada esto es una cuestión de valores no es una cuestión a ver yo no traería nunca a trabajar a mi hijo por más que mi hijo sea mejor que vos cholo una cuestión de valores una cuestión de respeto digo hay cosas que no corresponden ahora si mañana cuando yo me voy o Jorge Porta mañana lo quiere traer a mi hijo a trabajar otro programa o cuando yo me voy y lo pone acá es otra cosa valores muchachos para mi es una cuestión de valores para mi Riquelme no se puede autoprestar la cancha después está bien está perfecto lo que hace que se yo yo no lo haría yo no lo haría bueno Gustavo dice algo que posiblemente suene jocoso pero ayer cuando Amial toma la palabra una de las cosas que dice es bueno con la gestión anterior no se lo reconoció al único ídolo como debería haber sido reconocido por eso nosotros en nuestra gestión si lo vamos a hacer como él haciéndose cargo de la decisión perdón Amial es un pelotudo que no puede decir que Riquelme Riquelme debe ser el ídolo más grande y ahora lo vamos a escuchar debe ser el ídolo más grande de la historia de Boca ahora no puede decir que Riquelme es el único ídolo de Boca no puede decirlo de ninguna manera es un ídolo respetuoso un ídolo respetuoso yo creo que el presidente de Boca es hincha de River o de Berazategui de Boca no entiende un carajo este viejo pero de verdad lo digo como le va a faltar el respeto a la idolatría de los ustedes creen que Palermo no es ídolo de Boca ustedes creen que Guillermo Barros Esqueloto no es ídolo de Boca fue un horror lo que cometió mirá porque esto no lo he inventado yo digamos esto lo dice el señor presidente de Boca insisto para mí Jorge Abogna es hincha de River no conoce la historia de Boca Riquelme puede ser el ídolo más importante de la historia de Boca probablemente lo sea para los de otras generaciones que sea respetuoso también que te dicen espere maestro un momentito usted cuántos años tiene 47 no no entonces usted 47 años no vio jugar al mejor jugador de la historia de Boca y cuando preguntás quién es te dicen rosquitas es una cuestión generacional y irrepetable aunque para nosotros de nuestra generación no habrá nadie igual como Riquelme en Boca ahora pero el presidente de Boca no puede decir esta barbaridad mirá pero bueno estamos contentos felices y él se va a poder juntar con la familia boquense que es mucha es decir una conferencia de prensa que vengamos y que la gente grite Riquelme Riquelme jamás ocurrió pero bueno esto lo tenés merecido esto es lo que vos conseguiste durante tanto tiempo la gente te quiere sos el único ídolo de Boca así que para nosotros esto es muy importante papelón 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 sos el único ídolo de Boca ¿quiénes trabajan en la mutual de Boca Carlos? desconozco desconozco honestamente un mutual de ex jugadores hay una mutual de ex jugadores que deben trabajar algunos empleados pero digo una mutual que nuclea a todos los ex jugadores del club en la mutual sí estuvo Chapa Suñé sí varios Marzolini sí Rata sí sí no es una locura ídolo 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 de Boca ídolo de Boca es alguien que subestima la comunicación y que no le preparan cuatro líneas escritas yo creo que tiene yo creo que tiene yo creo que tiene enormes problemas de salud el presidente Boca no, no coordina y lo digo con mucho respeto ya esto no coordina tiene enormes problemas de salud no se puede sentar a ver nosotros hacemos leña del árbol caído cuando el presidente Alberto Fernández dice una de sus tantas barbaridades ¿no? este como la que dijo de los mexicanos vienen de no sé dónde nosotros venimos de los barcos de los monos bueno este este señor es impresentable el presidente de Boca es faltarle el respeto esto es faltarle el respeto a la historia de Boca Carlos Bianchi no es un ídolo de Boca el loco Gatti que estuvo aquí con nosotros no es un ídolo de Boca de hecho lo raro es que le van a hacer una estatua a esta misma dirigente Blas Armando Blas Armando Junta no es un ídolo de Boca hay un montón otro que está trabajando un montón una vez o lees creo que es el libro de los 100 ídolos de Boca lo tienen muchísimos ídolos no y esto que decía Gaby es un disparate cuando se es un disparate propio de un fallido de un lugar donde se subestima la comunicación de un inoperante bueno pues se subestima la comunicación del peor presidente de la historia de Boca este señor quedará en la historia como el peor presidente de la historia de Boca no hay un tipo que haya hecho peor las cosas en Boca que este tipo y a veces hay tantas ganas de abrazar que se tiran de cabeza ha sido un presidente testimonial a lo largo de su gestión y los hinchas que estaban ahí lo que marcaban era esto que dice Gaby o sea los de River se están cagando de risa cuando decían eso es el único ídolo que tenemos el asma reír sos un asma reír exactamente Carlos sos un asma reír tenés un solo ídolo Riquelme después no existís pero además como diría el polaco no te piden tanto ni Chanchi Riquelme cree que es el único ídolo de River no hace falta tanto ¿entendés? no hace falta tanto bueno pero dicho esto dicho esto que a mí me parece una aberración una barbaridad y esto marca también un poco porque esto no es casualidad como como anda Boca por la vida no es casualidad no es casualidad no es casualidad cuando en Boca ponen que los referentes son Marcos Rojo Figal y Vázquez digo acá está la explicación también la cabeza que no tienen ni idea donde están parados ¿no? un presidente de Boca que no sabe que gobierna Boca el tipo debe habría que hacerle un ADN a Meal a Meal debe ser tranquilamente hincha de River y habría que ver el carnet también por ahí se equivocó y tiene carnet de River porque tranquilamente un tipo un tipo que declara como declara Meal es más cercano a River que a Boca es más cercano a River que a Boca dicho esto y saliendo del papelón de Meal uno de los tantos papelones que hizo a Meal será recordado como el presidente de más papelones y menos acciones en Boca Juniors dicho esto digo a mí no me parece a mí me parece que a mí me parece que Riquelme yerra en esta decisión para mí es un error no esforzado de Riquelme para mí es un error no esforzado para mí bueno salvo que el tema es la intención yo todo lo que se recaude va a ser para Boca va a ser para traer refuerzo porque aparte es una situación delicada la que está en el fútbol pero igual pero si hiciera eso que para mí no hay ni una chance ni una chance ni siquiera lo cuestiono también escondería una jugada demagógica puede ser para exponer que el partido es un acto político pero Cholo me parece que por todo lo bueno y por todo lo malo es erróneo hacer este partido en este momento porque debe haber un montón de matices buenos para Riquelme en hacerlo ahora es que hubiera sido mejor apenas asumió entonces antes no apretaban la cancha antes no querían que yo disfrutara con mi gente ahora que estoy acá y para que no parezca que tiene que haber una cuestión política ese es el partido y después este Cholo sin dudas sin dudas que es un acto político sin dudas que es un acto político sin dudas es una bombonera es una bombonera 50.000 personas que van a gritar Riquelme 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 pero yo creo lo cual ahí puede decir que se lo ganó también pero de última el acto político el acto político no es malo en sí mismo claro y desde la ética tampoco porque en definitiva cada político cada dirigente político trata de potenciar lo mejor que tiene y en todo caso el fútbol es de él el fútbol es de él pero cuando está el dinero no pero hay un matiz que se agrega siento vos dirigente no Gustavo pero hay otro matiz que se agrega además del dinero que es que hay terceros que van a una fiesta y en realidad si nosotros creemos que lo que él está haciendo es otra cosa no lo están invitando a esa fiesta política lo están invitando a este tipo de fiesta hay decisión de los que van a otro bueno que no tienen por qué leer lo que si es esto que fuera pero lo del sábado a ver lo del domingo en realidad no es un acto partidario no es un acto de campaña de Riquelme para renovar su mandato que va a haber gente que quiera aprovechar esto políticamente no me cabe ninguna duda inclusive el propio Riquelme entonces pero Pola dijiste dos cosas distintas para matice no no maticemos quizás no puede ser inicialmente pero no es un acto de campaña o ciento por ciento pero si lo aprovecha a ver yo ni siquiera digo que esté mal pero si lo aprovecha políticamente pero la vida no es blanco o negro muchas veces pero puede ser cincuenta y cincuenta todo pero claramente pero Pola claramente es un acto de campaña si no hubiese hecho hace tres sí Pola yo creo que no ¿por qué? pero esto es subestimar a la gente va a haber mucha gente que va a ir a gritar Riquelme y no necesariamente va a votar a Riquelme es otra cosa eso no es que todos los actos políticos sí pero no que no tenga el resultado que él quiera pero no subestimemos a la gente la gente de Boca el hincha de Boca está enloquecido porque es Román porque como jugador y después podemos llegar a votarle en contra mañana no subestimemos está bien eso puede ser no subestimemos por eso yo no subestimo ¿por qué lo va a inoptizar? yo no subestimo yo no estoy subestimando a nadie estoy dando un punto de vista y para mí el punto de vista para mí no tiene análisis es un acto de campaña por el momento que se hace punto no 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 hay más explicación a ver ¿por qué no lo hizo cuando llegó? ¿por qué no lo hizo el segundo año? ¿por qué no lo hace el tercer año? la excusa de la pandemia déjenme terminar la pandemia la pelota basta con la pandemia si no se podía jugar con la pandemia pero perdóname cuando él asumió tuvo un año sin pandemia no no tres meses que ganó el campeonato rus y después se paró el fútbol bueno y después y después de la pandemia ¿qué pasó? claro lo podió haber dicho pero ¿puedo terminar un concepto? y después dicen todo lo que tienen ganas de decir me parece que le molesta que uno argumente una aplicación después dice lo que tengan que decir él dice que va a estar 15 años en Boca sí bueno ¿por qué no lo hace después de las elecciones? ¿por qué no lo hace después de las elecciones? digo si él va a estar 15 años o sea él tranquilamente podría hacerlo después de las elecciones lo hace ahora ¿por qué? es un acto político él busca el acto político después como dice el polaco yo no subestimo a nadie yo doy mi punto de vista ahora va a haber gente que lo va a votar que no lo va a votar va a haber gente que va a querer va a querer ir a ver a Messi y no va a querer ir a ver a Riquelme pero en el caso Gaby pero acá no hay perdón me faltan dos minutos me faltan dos minutos y ya lo dejo a ustedes tranquilo yo lo que digo es que claramente es un acto político ¿cuál te falta para las elecciones? tres meses cinco meses es un acto político es un acto político Riquelme busca a partir de su partido de despedida hacer un acto político después veremos cuál es el resultado pero esto es un acto político como el que hacen los políticos del cierre de campaña que va tanta gente y después veremos si los votan o no los votan ganan o pierdan y no subestimar a la gente digo esto es claramente un acto político después veremos cómo le va y cómo tracciona a mí me da la sensación que si fuese un acto que busca tener un impacto inmediato en el electorado boquense yo lo hago mucho más cerca de las elecciones y mucho más si te quedás fuera de la Copa Libertadores lo hago 10 días antes 20 días antes ¿por qué lo voy a hacer ahora? ¿no te parece no justamente al revés ¿no te parece que si quedas eliminado en la Copa Libertadores va a ser la Copa Libertadores sí, obvio pero obvio hago eso para remontar pero le juega peor no, al contrario al contrario pero usted el amor que tienen por Riquelme cuál es el invitado más importante que trae a Riquelme que ayer lo dijo emocionado Messi no puede venir 10 días antes de las elecciones bueno, entonces tal vez lo haga entonces me estás dando el argumento tal vez lo hace ahora porque Messi está acá Pola, vos vos no sos un tipo ingenuo y aparte yo te escucho atentamente subestimás vos a nosotros y aparte hay una parte en la que yo digo que la gente puede estar yo te escucho nadie dice que todos los que van ahí van hipnotizados y se quedan hasta el 8 de diciembre para votar nadie lo dice o sea, no aclaremos cosas que no hace falta pero un acto político van los que adhieren un acto político un acto de campaña vamos todos los que pensamos en caso menos igual acá es un partido de fútbol es un partido de fútbol donde hay una estrella del fútbol mundial donde hay otras estrellas donde hay mucho amor pero, pero que se utiliza y ni siquiera tengo que estar mal por eso no se tome como un ataque si no hay que defender si se utiliza estratégicamente para ratificar dentro de una campaña me parece que es más pero yo creo que si si lo hablás con Riquelme mínimamente no sé si no pero él mismo te lo reconoce no se enojó tanto de hecho yo esperaba que me revolviera y tanto no se enojó tiene que ver con eso si pero te toreó te toreó si lo miró de arriba abajo es de Manuel es de Manuel bueno pero a ver lo pudo haber hecho antes lo pudo haber hecho después con ese criterio lo pudo haber hecho en cualquier momento pero parece que hay dos discusiones diferentes una es si puede ser un acto político y si nos parece bien o mal que es un acto político porque son distintas cosas a mí me parece que sí que es un acto político y si lo toma como un acto político es una primera lectura él está subiendo al acto político gente que no sé si quiere subirse a un acto político a ver son grandes que puede decir que no no estoy diciendo lo que estoy diciendo es muy posible está bien Diego pero la gente que va no estoy diciendo la gente que va la gente que va a jugar la gente que va a llenar la cancha la gente que va a jugar la gente que va a jugar la cancha no sabe pero Pola no vaya a votar el día de la selección no pero la foto la tiene ya sabemos está bien es una jugada cuando los políticos van a los barrios y hablan con la gente es un acto político sí o no sí eso significa que todo lo que habla van a votar a favor no y además entonces deja de ser político no es igual Pola a ver yo lo que voy a partir es esto es una fiesta el partido no es 100% político no de ningún modo de ningún modo es un acto político no van a decir es un acto 100% político Polaco no es político alguien va a explotar políticamente esto inclusive Riquelme no me cabe duda y entonces Polaco si antes una fiesta para reconocer ha sido lo máximo de la historia de la boca armada por él inclusive viene un recital un recital que trae Riquelme para todos gratis para no gratis no hay carpa para ir estoy dando un ejemplo cuántos cuántos mitines políticos hay en los cuales parte del show es que vaya una banda que quizás como decís vos vos vas a ver y no necesariamente vayas a votar al que lo lleva para que vos lo veas si vas a la playa este año por ejemplo la playa aparece gobernador de la provincia llevando show está haciendo seguramente si querés un servicio hay un show pero detrás también hay una intención política y nadie está diciendo que esté mal que esté la intención política estamos haciendo una descripción Polaco claro o sea es un acto los paradores los paradores gubernamentales o tenés actividades hacés gimnasia jugás al gole es un acto digo tiene un servicio que lo puede disfrutar y tiene tiene un trasfondo político y esto también y vos mismo lo dijiste no me metan el perro estás discutiendo con vos mismo no porque ustedes definen como un acto político lo que después cuando argumentan dicen que no es un acto político que está bien si cuando habla de acto político es porque haces un acto partidario cuando querés convencer a la gente querés que te voten eso es un acto político y después es una despedida con gente política pero esto no es un acto político estás siendo demasiado técnico para ver Pola un acto político perdóname Eduardo pero una actividad cuando vos decís acto político ¿de qué estás hablando? nos dijimos partidario perdón perdón ¿de qué estás hablando? Eduardo para mí será y morirá siendo un acto político después vos peleaste con quien tenga ganas de pelearte discutirlo con quien quiera discutirlo esto es un acto político esto es un acto político después vos buscale la vuelta andá los verbos bueno listo voy a irme para vos puede ser para vos puede ser que no lo sea para vos puede ser que no lo sea esto es un acto político esto que está haciendo Riquelme es un acto político porque si no hubo un montón de momentos y en otro momento también no hubiese dicho lo mismo Gaby antes durante después hubiese dicho que es un acto político pero no me cabe duda pero es más político a tres meses de las elecciones es más político pónganse de acuerdo los intendentes que el sábado repartieron electrodomésticos sin decir absolutamente nada teniendo una actitud no no me entendés lo que voy es que el objetivo en sí si una persona no tiene una heladera está genial que la tenga ahora justo el día anterior a que tenga que ir a votar dejame que no deje ver que no hay un acto político atrás pero está bien yo hay una parte que no te entiendo Eduardo porque me tiraste tres veces ya y me está hinchando las pelotas ponete de acuerdo ¿en qué me tengo que poner de acuerdo? lo tengo muy claro que es un acto político y no me tengo que poner nada de acuerdo por más que yo te hable si querés no abuso no debatimos no no lo podemos debatir pero no me tirés el ponete de acuerdo lo tengo recontra claro que es un acto político y para mí primero es un acto político que parece entonces la gente todos los que vayan a celebrar son unos tontos que van de las narices a un acto político para que lo voten y no es una fiesta que el fútbol argentino le va a reconocer a Riquelme como uno de los máximos jugadores de la historia de Boca ¿vos estás llamando tonta a la gente? porque nadie lo pensó pero vos estás diciendo que la gente está yendo un acto político partidario claramente para que después Riquelme gane las elecciones en dos meses yo no hablo no, yo no hablo eso yo no hablo de la gente yo no hablo si vos decís que es un acto político si no te queda a mitad de camino definite es para que lo voten a Riquelme si es un acto político ¿y vos qué te pensás que es el objetivo de Riquelme? ¿que te voten a vos? no o que lo voten a él podrá ser pero la gente no es tonta va a prudir por Riquelme están diciendo lo mismo pero ¿qué tiene que ver la gente? ¿quién va a votar a Riquelme? ¿vos o yo? ¿o la gente? el socio de Boca que van a ir el domingo yo estoy hablando yo estoy hablando de Riquelme y la utilización y la utilización de Riquelme de este partido y te voy a dar otro dato más para demostrarte que es un acto político otro dato más ¿a quiénes se le pueden vender las entradas? a los socios ¿no? a los activos a los activos a los que votan ¿por qué Riquelme que es tan de Boca tan de Boca no le da el 50% del estadio a los adherentes o la mitad o un cuarto del estadio a los adherentes y un cuarto a los fanáticos de Riquelme que no somos socios de Boca porque yo soy yo amo a Riquelme y lo he dicho en este programa que Riquelme para mí es más que Messi ahora yo no soy socio de Boca no soy ni socio activo ni soy adherente no puedo ir a ver la fiesta y soy ídolo de Riquelme claro Riquelme no le sirve que yo vaya porque yo no lo voto en un estadio en un estadio para 55.000 personas que si pudieran ir 500 van 500.000 cualquier medida que tome va a ser antipática para alguien eso es cierto con quién quiere ser menos antipático lo que dice Gaby es una buena mirada yo no estoy hablando de antipatía o no antipatía yo estoy marcando algo Riquelme inteligentemente está utilizando este partido como una cuestión política punto punto no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal no estoy diciendo que es un abuso creo que carece de valores pero esto es según mi óptica lo cual es totalmente debatible por cada uno para mí carece de valores que Riquelme le preste la cancha a Riquelme para mí carece de valores bueno fíjate Gaby que toda la confusión que se generó acá en la mesa y las distintas opiniones es porque él siendo dirigente hace este acto o hace este partido o este homenaje porque si él no fuera dirigente de Boca no hay debate no hay debate entonces si nosotros nos genera discusiones es porque hay algo que está raro que vos siendo dirigente hagas un evento justo en un año de elecciones tu evento tu evento tu evento entonces ahí está la contradicción y lo que genera rispideces después tiene después tiene todo su derecho a hacerlo por supuesto y lo que vos decís hoy también es una buena mirada porque sería porque nosotros decíamos bueno pero pará si regalas entradas vamos a decir que es un acto político y a partir de la demagogia quiere conseguir votos ahora si vos abrís porque hay tipos que mueren por ir a la bombonera y no pueden si a veces se viralizan videos de gente que le dice vas a conocer la bombonera y se ponen a llorar desconsolados de la alegría que mejor momento entonces si hay muchos de esos tipos que además el combo completo es la bombonera con Román adentro para acá sabes que voy a decir entonces lo que digo lo que quiero decir es esto sería buenísimo si Román pudiera a ver no estoy no estoy yendo por la mala estoy yendo por la buena pero está buena que diga vamos a que haga una gira y se despida en todos los pueblos y va toda la gente buenísimo porque la bombonera no entra en todo ¿sabes que idea tenía Riquelme? y no descarto que lo haga Román había pensado en un momento hacer varios partidos hacer varios partidos dos eran en Buenos Aires y dos en el interior ¿entendés? Santiago del Estero y otro en Córdoba creo entonces y la verdad es que si Román hace un partido de despedida en cada provincia del país llena en todos lados ¿estamos de acuerdo en eso? entonces a lo que voy a lo que voy es que no le estoy poniendo la trampa ahora no sería dicho como una o cuestionado como una demagogia política si él dijera mira como hay mucha gente que quiere ir al templo al patio de mi casa y no puede este partido que no tiene ningún filtro puntual de lo que es en la cancha vamos a hacer 50 de socio y 50 de enche de boca y aparte y sería espectacular muchachos y aparte hay otro tema para demostrar que no es un acto político pero sería buenísimo él invita él invita a un tipo que una generación se desespera por verlo y que probablemente nunca pueda verlo que es Messi porque la atracción que genera a ver el tipo está invitando a una de las máximas atracciones del mundo para una determinada generación al de River le encantaría ir a la cancha de boca a ver a Messi hoy mi hija que es de Vélez me dijo quiero ir a la despedida de Riquelme a ver a Messi bueno bueno entonces si vos habilitás y decís a ver por ejemplo Poncio alguno me dirá estás comparando Poncio con Riquelme no, no, no no comparo a nadie Poncio no dijo van los socios de River nada más no sé ¿cómo lo hizo? no, no, no no, no no, no prioridad de compra fue prioridad de compra compra para los socios primero pero después y después se vengan al resto pero si no agotaban los socios iban los socios nomás que no se agotó pero 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 para acá si no agotan los socios pueden comprar el resto no creo que no se agote acá si es así es lo mismo debería estar como segmentado yo lo que digo que es relativo o sea hay una situación inédita que es que el tipo protagonista de la fiesta es el vicepresidente del club es algo inédito entonces se cruzan un montón de cuestiones yo lo que creo que el otro puede haber sido Verón por supuesto por supuesto por supuesto que va a haber los que quieran no solo Riquelme va a haber gente que va a querer explotar políticamente esto no me cabe lo dije ayer no me cabe ninguna duda pero está queriendo explotar Riquelme desde el momento que lo decide pero déjame decirte esto que creo que es el matiz diferenciador en este evento el cariño el amor de Riquelme que la gente le profesa a Riquelme no necesariamente después se refleja a la hora de ir a votar el amor por el futbolista pero hay mucha gente pero claro pero no estamos hablando de la conclusión del hincha estamos hablando de la determinación del que arma la fiesta no importa lo que hace la gente no importa lo que haga la gente yo creo que es mucho más lo que están haciendo no difícil no que la fiesta que excede que excede la cuestión política va a exceder inclusive al propio Riquelme vos decís que Riquelme lo hace por la gente yendo a celebrar no no sé si lo hace por la gente la gente se va a sentir feliz por poder participar de ese evento la duda perdóname perdón quiero que me contestes ¿se puede decir que Riquelme eligió esta fecha inocentemente? inocentemente seguramente que no seguramente que no y entonces ¿qué busca de que Riquelme? usted está volviendo lo mismo ¿qué busca de que Riquelme? Javi acá en este país en este país salieron 7 millones de tipos a festejar una copa del mundo si pudieran ir 5 millones de hincha de boca el domingo van 5 millones de hincha de boca porque la gente quiere celebrar y festejar sí, estamos de acuerdo bueno y me ves ese hecho que hace a la felicidad de la gente del pueblo el disfrute de reconocer a un tipo como Riquelme me parece que excede largamente cualquier lectura política inclusive generada por el propio generador del evento que Riquelme ¿dónde me argumentás? ¿qué sustento tenés para argumentarme? porque ahora me hablaste de la gente y yo no mencioné a la gente vos estás haciendo yo cuando a la gente la invitan a una fiesta de a uno me estás quedando sordo gritándome sí dale pero cuando la gente puede participar de una fiesta yo voy con la gente siempre siempre pero no seas demagogo ¿qué tiene que ver la gente? no, ¿qué demagogo? ¿pero qué demagogo? es una fiesta para la gente de esto excede a Riquelme después si Riquelme quiere que haga la elección por la el choto la organizó la fiesta la organizó Riquelme no, no entendés no entendés el cariño y el amor de la gente hay mucha gente hay mucha gente que mañana va a tu cumpleaños te festeja y vos organizás el cumpleaños pero después mañana no te va a votar para que seas presidente del club de José Mármol ¿me entendés lo que te estoy diciendo? ¿pero quién está diciendo? esto te estoy diciendo y a mí si yo voy a tu fiesta ¿pero quién está discutiendo ese tema? yo estoy discutiendo vos solo bueno, discutirlo vos solo mañana en tu otra radio yo te estoy diciendo pero cuando vos decís un acto político te estás tiniendo tranquilízate lo que nosotros estamos discutiendo es por qué Gaby hizo el cumpleaños puedo responderlo puedo responderlo por la respuesta que me dio a mí justamente y ahí estaba buscando el textual mi despedida va a ser un partido de fútbol la gente quiere que se haga hace muchos años la gente quiere que se haga hace muchos años y voy a hacerlo el 24 de 6 porque es mi cumpleaños pero aprendí que tengo derecho a disfrutar será un gran día dirección a la gente como que la gente está pidiendo hace mucho tiempo ¿pero qué quieres que te diga? lo hago ahora tres meses bueno, pero es lo que estábamos discutiendo en la mesa por eso no lo respondo no, porque Riquelme es gasetilla no es realidad porque si dice no, le quiero bueno, es lo que me responde le quiero no, está perfecto y está perfecta la pregunta lo que quiero decir es que ahí o sea, no le pido a Román un sincericidio no, mire lo voy a hacer cuatro meses antes porque si hay alguna duda y tengo un par de dubitativo y yo tiene un caño de espalda y me vota a mí ¿querés que te responda eso? claro claro después la gente la gente va a ir por el amor por el cariño por todo lo que describe el polaco que yo no lo puse nunca en tela de juicio y es un acto político que seguramente solo puede hacer Riquelme o que puede hacer Verón en estudiante no hay mucho tiempo para hacer esto Riquelme utiliza esa carta que tiene en la manga para que le grite Riquelme Riquelme en la cancha de boca para que lo vacione en la cancha de boca y para si hay algún dubitativo de votar a Riquelme diga la puta mirá lo que era este vamos a votar a Riquelme es un acto político como otros dirán lo vine a despedir al máximo ídolo pero no lo voy a votar porque su gestión fue pésima ahora pero la utilización de esta fecha de este día de este horario es una utilización política de Riquelme Riquelme lo hace por política porque insisto ¿por qué no lo hizo tiempo atrás? ¿por qué no lo hace más adelante? ¿por qué no abre las puertas para los que quieren disfrutar de Messi para los que pueden disfrutar de él que no son socio de boca porque quiere que vayan los socios activos ¿quiénes son los socios activos? los que pueden votar en una elección ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no?